Si desmienten, presten atención a lo que dice con respecto a la cifra que vimos ayer, que obviamente viene de buena fuente y obviamente no es el presupuesto que hay en los programas de la televisión argentina, son las superproducciones que hay en la televisión italiana. Escucho. Lo que dijo Ángel es verdad, porque ustedes saben que yo nunca cobré una nota en la Argentina. Acá en Europa se pagan las notas, pero a ver, se pagan quizás el viaje de Napoli a Milán y algo así, pero nada que ver con estas cifras que inventan. Increíble. Cada uno acá en Italia tiene su caché. Después yo hablo muchas veces con esta televisión, entonces yo tengo el mío, bueno, que no es importante que hacerlo público, pero sí, o sea, es un programa que tiene su caché, pero ni lejos, ni con 150 notas acá en Italia es 200.000 euros. No, 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 no. 200.000 euros. Si me encontrás vos una nota de 200.000 euros. Bueno, qué c*** dicen. Increíble, inventado, todo inventado. 200.000 euros. No sé quién filtró eso porque filtraron una cosa totalmente inventada. Ni, 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 no. Pero ustedes saben, ustedes trabajan en televisión, saben que las notas no se pagan 200.000 euros. Dale, no. Ustedes lo saben bien que no es verdad. Bueno, ahí estaba Dieguito Junior hablando con André ayer explicando esto, lo de 200.000 euros. Él dice que 150 notas, más o menos, o sea, mil y pico de euros. Claro, exactamente. Por nota en la televisión italiana. Es que hay un caché. Que se está tomando el pelo. Cobran muchísimo más, por favor. 1.500 euros por una, por esta nota. Sí, no, es poquísimo. Bueno, pero varias veces me lo aclaró y varias veces... A ver, si Susana o Tinelli le invitan a hacer todo este show que hicieron en la televisión italiana con hijo, o Mirta, digo, digo, las grandes estrellas de la televisión, ¿lo hacen? Sí. ¿Por 1.000 euritos vienen? No, no, no. Y se sientan y te traen al bebé, a la suegra. Hanna nunca habló en la vida y de repente habla como un loro. Sí. Pero vos decís que los 200.000... Por 1.000 euritos se fue a la historia. No, pero los 200.000 euros se repartieron, ¿se los repartieron? Bueno, quizás todo el pack por todo eso. El combo, el combo. A mí lo que me dijeron es que esto que vimos ayer salió de 200.000 euros. Habría que ver... Por ahí comen mucho y los viáticos...